Hoy quiero ver esta mesa llena de cerveza Hasta amanecer No te vayas compañero Ayuda mi amigo a olvidar esa mujer Guarda la calma mi amigo Te veo muy herido Dime lo que paso No te entregues a la pena Tomando cerveza no sanara tu dolor Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejo en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le fallé a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí Preperiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Doni Rivera No tomes más hombre Ay Francisco Gómez Esto es duro hermano Duro Reproche Reproche no quiero hacerte Pero comprende Fallaste también Aprende de tus errores Y con otros amores No te vuelva a suceder Hoy quiero recuperarla Sin ella soy nada Pero es tarde lo sé Yo quiero ahogar mi tristeza Tomando cerveza Para no enloquecer Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejo en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le fallé a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad Porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí Preperiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Porque la imagen no se improvisa De repente films Ay, Daya, mira Sebastián está re mal Tú lo vieras Uy, sí, qué pesado Ay, va, por favor Yo ya les dije Que yo no quiero volver a saber más de él Por favor, hasta acá Ya Ya te han contado Que estoy muy mal Pero parece Que te da igual A tantos recuerdos No puedo escapar Pero fallé Y no vas a perdonar Quise alejarme Intentar olvidarte Estando lejos No pensar en ti Para que me quedo Si a tu corazón Tarde o temprano Vendrá otro amor No será fácil Aceptar mi amor Que por mi mal genio Todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar Y el cambio no llegó Ya comprendí Ya comprendí Que te perdí Ya lo comprendí Mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Ya comprendí Que te perdí Ya lo comprendí Mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Quise alejarme Quise alejarme Intentar olvidarte Y estando lejos No pensar en ti Para que me quedo Para que me quedo Ya lo comprendí Ya lo comprendí Ya lo comprendí Para ti Que ni tu amigo soy Quiero que sepas Que este hombre Por siempre Aunque nunca me perdones Te amará De la noche a la mañana Tú no podrás olvidar Tú no podrás olvidar Menos Aunque ahora duermas con él Y pueda entrar en tu piel Nunca podrás reemplazarme Porque hay recuerdos en ti Que no los borrará nadie Lo que te hacía sentir Cuando te hacía el amor Solo nuestra piel Solo nuestra piel lo sabe Él te desnuda Y recorre tu cuerpo Yo en la cantina Reviento de celos Y tú peleando Con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda Y recorre tu cuerpo Yo en la cantina Reviento de celos Y tú peleando Con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Mi amor Quiero que sepas que Esto me ha dolido Más de lo que tú piensas Te extraño Delante de mis amigos Yo siempre me hago el fuerte Pero me pongo a tomar Y no me puedo aguantar Y hasta le lloro de frente Ya subes fotos con él Y entiendo perfectamente Mostrándote muy feliz Hacerme sufrir a mí Y me duele horriblemente Él te desnuda Y recorre tu cuerpo Yo en la cantina Reviento de celos Y tú peleando Con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda Y recorre tu cuerpo Yo en la cantina Reviento de celos Y tú peleando Con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Somos culpables los dos Amarnos fue nuestro error Todos nos gritan culpables Porque hoy cualquiera es juez Para ser juez solo basta Un celular e internet Y tras un perfil falso Cualquiera critica La señora que dijo Horrorizada y perpleja Viene ese viejito Que va con su pareja Debería darle pena Ella parece su nieta Somos culpables de amarnos Amarnos sin control Puede que tengas razón Lo sentimos Pero es culpable el corazón Somos culpables de amarnos Amarnos sin medida Nos cruzamos en la vida Nos amamos Y nos resbala Lo que digan Entre más nos juzgue Más nos amaremos Jenny López Johnny Rivera Te amo Cada que abro mis redes Vio gente que difama Es hasta por la plata O tal vez por la fama Y apenas lo consiga Ese viejo ahí mismo Lo despacha Y aunque esto fuera cierto Esto es lo que yo pienso Pues lo más importante Es vivir el momento Que sea Dios quien decida Sentencia y juzgue lo nuestro Somos culpables de amarnos Amarnos sin control Puede que tengas razón Lo sentimos Pero es culpable el corazón Somos culpables de amarnos Amarnos sin medida Nos cruzamos en la vida Nos cruzamos en la vida Nos amamos Y nos resbala Lo que digan Nos cruzamos en la vida Nos amamos Y nos resbala Lo que digan Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Con borracho y bandero Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa' dentro y pa' dentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila Que se muere Con este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimiento Sentimiento Yonales Dolor Mamacita Estoy amanecido Los dos al lado mío Las dos me dicen Papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Ya me cansé Y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte Que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Timo 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 Allá está el bobito el que se viene a tomar Por una vieja como si no hubieran más Y pide el mismo disco pa' ponerse a llorar Ese es mucho tonto hasta risa me da Lo estoy escuchando venga y dígame acá Usted no es invitado pa' venirse a burlar Quiere saber mi historia se la voy a contar Después de que la escuche me puede criticar Siga bebiendo y disculpe si me oyó Es que me dan risa los que lloran por amor Puede reírse si usted quiere señor Pero escuche mi historia le pido por favor Voy a empezar mi historia se la voy a contar Que cuando el amor llega no mira la edad Una mujer mayor me enseñó lo que es amar Pero me traicionó y no me enseñó a olvidar Pobre muchachito yo le quiero decir Perdone que otra vez yo me vuelva a reír Cuando un amor se va pues déjelo ir Con tantas mujeres por una no se va a morir Siga bebiendo y disculpe si me oyó Es que me dan risa los que lloran por amor Puede reírse si usted quiere señor Pero no he terminado Escuche por favor Ya no debo llorar pues la vida es hermosa Usted cogió la espina y votó fue la rosa Mientras que usted llora ella con otro goza Señor venga le cuento Cuente a ver Señor venga le cuento Cuente La que me traicionó Fue su esposa Siga bebiendo y gracias señor Hoy aprendí a reírme del que llora por amor Puede reírse porque el bobo soy yo Pero no se me vaya Venga lloremos los dos La decisión La que yo un día tomé Me tiene en ella lo sé Pero lo tengo que hacer Tal vez mi amor De parte tuya faltó Siempre enredabas mi amor Pero a lo bien me cansé Y sé que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Dile Sebas Claro que sí Johnny Rivera Dímelo Andy Todo acabó Todo acabó Así como comenzó Por ti lo hice mi amor A tus padres me enfrenté Yo me marché Yo me marché Por tus peleas lo sé Por mis peleas también Así murió nuestro amor Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer Enlomoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer Enlomoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios No sabe Dios Por más que ruegues Y me pidas Que no te llame Yo no me puedo aguantar Yo prometí Hasta juré Que nunca más Te volvería a molestar Que pena Pero no me aguanté Yo no sé A qué santo rezarle Que amuleto colgarme Para que me ayude A olvidarte Y no volverte a molestar Yo sé Que te molesta Ver mi nombre Alumbrando tu teléfono Porque sabes Que ahí está de nuevo El intenso El que no puede olvidar Esas noches de locura El intenso El intenso El que promete Que no vuelve a llamar Y hasta lo jura Hazme un favor Contéstame mi amor Y si no quieres hablarme Por lo menos susurra Para dormirme en paz Yo siempre he guardado La esperanza Que algún día Me contestes Y me digas Mi amor No sé Vivir sin ti Que te mueres Por volver conmigo Comerme a besitos De abrazarme Muy fuerte Tan fuerte Hasta de pasión llorar Pero veo Que esto solo está en mi mente Que no quieres ni verme Te olvidaste de mí Y ya no quieres contestarme Mi amor Porque sabes Que ahí está de nuevo El intenso El que no puede olvidar Esas noches de locura El intenso El que promete Que no vuelve a llamar Y hasta lo jura Hazme un favor Contéstame mi amor Y si no quieres hablarme Por lo menos susurra Para dormirme en paz Para dormirme en paz El intenso El que no puede olvidar Esas noches de locura El intenso El que promete Que no vuelve a llamar Y hasta lo jura Hazme un favor Contéstame mi amor Contéstame mi amor Y si no quieres hablarme Por lo menos susurra Para dormirme en paz No puedes hablarme en paz No puedes hablarme en paz La decisión, la que yo un día tomé, me tiene mal ya lo sé, pero lo tengo que hacer Tal vez amor, de parte tuya faltó, siempre redabas mi amor, pero lo ves me cansé Y sé, que yo me voy y que algún día volveré, es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Cántalo, Sebastián Ayana, ya lo que sí, compadre Todo acabó, así como comenzó, por ti lo hice mi amor, a tus padres me enfrenté Yo me marché, por tus peleas lo sé, por mis peleas también, así murió nuestro amor Y sé, que yo me voy y que algún día volveré, es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Y sé, que yo me voy y que algún día volveré, es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Y sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón Lo siento Te mentí Te mentí Te mentí por temor a perderte Tengo un compromiso y hoy vas a aceptarme Ahora que conoces bien mi situación Sé que estás dolida Pero antes quiero decirte Que te quiero con toda mi alma Dame un tiempo Dame un tiempo Cuanto día Cuanto día Cuanto día por devolver el tiempo Cuanto día por devolver el tiempo Y haberte esperado mi amor Cuanto lo siento A veces uno piensa Cuanto día Mala suerte 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 Muta Mala suerte Mala Tare Amél cannot Mala suerte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me tiene mal, ya lo sé, pero lo tengo que hacer. Tal vez amor, de parte tuya faltó. Siempre retabas mi amor, pero lo ves me cansé. Y sé que yo me voy y que algún día vuelvo.